Ok mis amigos, por aquí les estamos presentando el Boca Seca Esta canción viene por ahí en el material de A Ver Que Opinan Y se lo vamos a aventar así nomás, y dice ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Fierro borracho! ¡Nomás toman una, compadre! ¡Arriba! ¡Así nomás, compadre! ¡Puro del rey, orejón! ¡Eh! Un viernes a mediodía Trae el cheque completito, dije que tanto estandito Y me metí a aquella cantina Fue una semana pesada Y una cervecita helada, la verdad se me antojaba También me la merecía Me fui directo a la barra Y antes de que la pidiera, tenía una cerveza abierta Cortesía de la casa A pecho me la toqué Y en cuanto pedí la otra Muy sexy de falda corta Se me acerca una mujer Hijo, te invito a mi mesa No podía decir que no Era todo un mujerón Sin pensarlo fui con ella Llegaron los takandakas Como ya andaba entonado Le he hecho un grito a los muchachos Para pedir una pieza Así nomás compadre Ya estamos en vivo Como atravieso de la sierra Así nomás Siendo el contrapeso Un saludo a toda la base que nos apoya compadre Y si somos nosotros Puro travieso Unas se volvieron varias Entre cerveza y canciones Poco a poco se hizo noche Pero eso a quien le importaba De pronto escuché a lo lejos Tal vez no trae ni dinero Así dijo el cantinero Cuando más a gusto estaba Yo me levanto enojado Ay traigo con qué quererlo Dígame cuánto le debo Acá ya está berrado Conte y no mire a nada Ella se llevó mi lana Con la explicación que daba Y a chingazos me agarraron Y ahí pa' acá ya no me acuerdo Solo que al siguiente día Desperté la barandía Con dolor en todo el cuerpo Me dejaron encerrado Y hasta el lunes me soltaron No traía ningún centavo Y es verdad lo que les cuento Todavía no llego a casa Necesito un buen pretexto Mi mujer no anda con cuentos Las mentiras no se tragan Y es que llegaré sin nada Por andar de boca cieca Sé que mi vieja me espera Y no es pa' ponerme pomada Pero ahí estamos compadre Saludos Gracias